Un saludo muy especial para nuestros paisanos que se las dan de coleccionismo musical Fili DJ les recuerda que musicalmente seguirá reinando Así que vayan con su psicología barata pa otro lado porque ya no comemos de chantaje ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un saludo muy especial para nuestros paisanos que se las dan de coleccionistas musicales Fili DJ les recuerda que musicalmente seguirá reinando Así que vayan con su psicología barata pa otro lado porque ya no comemos de chantaje